Más de más allá, tu padre te mortificaba, era una tortura, pero yo a veces me desvigo o desestimo las cosas porque quiero que olvides, por eso siempre te digo que esa obsesión tuya con el pasado te la tienes que quitar, a veces te peleo porque esa rebeldía tuya de ser veintienta, de criticar a la policía, mira donde te llevo, tienes que olvidar, el otro día me puse a llorar porque recordé que dormías en el suelo y me acordé de tus ataques de asma y que tu padre, cuando tu padre te cortaba las uñas y te hacía sangre, pero te, te lo intento hacer olvidar, no pensé que Nicolás te iba a contar, lo mismo con tus cuadernos y libros y con tus ahorros, yo sé que se los llevaron, pero lo niego porque es mi hijo y porque quiero que olvides.